Muy buenas gente, hoy os traigo la estrategia para Flapple. Para conseguir un Flapple, solo tenéis que darle una manzana especial de las que podéis conseguir en el área silvestre Aplin y... ¡Tú no eres Flapple! Lo siento gente, pero yo tengo Pokémon Escudo, así que me he liado y la manzana que le di Aplin es una manzana dulce, no una ácida. Supongo que haremos estrategia para Appletoon. Appletoon tiene un tipo muy curioso, Planta Dragón. ¡Uff! Mira esas debilidades, amigo. Se te junta todo, como esa doble debilidad a hielo. Aunque es cierto que con lo común que era antaño, ver a todo el mundo con rayo hielo, ahora no me parece que se vea tanto como antes. Seguramente porque los dragones más temibles reciben daño neutro del hielo y porque hay tantos fantasmas que Dragapult ya suele estar bien cubierto. Al margen de eso, tenemos debilidad a veneno, volador, bicho y hada. Pero por otro lado, espera, esto no puede estar bien. ¿Cómo que tenemos resistencia normal a tierra y tres dobles resistencias a agua, planta y eléctrico? Pero, espera, ¿significa esto que Appletoon se ríe muy descaradamente en la cara de Rotom, Dracobis, Seismito y de movimientos como Laticazo, que ahora le aprenden varios Pokémon por cobertura? Sí, se reiría mucho en la cara de eso. Y si no fuese por el bote de hielados, se reiría también en la cara de ese titán. Pero resistiendo también tierra y teniendo tantos golpes neutros, sí tenemos varias debilidades, pero tampoco es el fin del mundo. Y menos con esas estadísticas. 110 en PS es muy bueno y hace que nuestras defensas de 80 en ambos lados sean más que consistentes. Sumamos además un ataque especial de 100 que es bastante sólido y casa muy bien con nuestro movimiento característico del que ya hablaremos. Y Appletoon es un Pokémon que en mi propia experiencia aguanta muchos turnos en el campo. Me ha llegado a durar él solito como 5 o 6 turnos en un combate doble recibiendo golpes continuamente. Y era mi manzanito de la aventura. El ataque de 85 puede tener un poco de uso y la velocidad de 30 deja bien claro el lugar de Appletoon. Appletoon va con calma. Appletoon quiere relajarse, quiere comer y ser feliz. Y de comer van sus habilidades. Él y su hermano Flapel cuentan con la habilidad exclusiva maduración que duplica el efecto de las vallas. No te convence, siempre puedes comerte antes tu valla con gula. ¿Qué significa que Appletoon tenga maduración? Que una valla cidra cura la mitad de sus PS y una valla wiki, pavalla o lo que sea cura 2 tercios. Eso y que las vallas que aumentan estadísticas aumentarán el doble. ¿Y sabéis algo genial? Que no tiene que comérsela de forma natural. Si lo forzáis con hora del té o con lanzamiento, también le sirve Appletoon. Así que, por ejemplo, le tiramos una valla con lan y con maduración sube en dos niveles su defensa especial. Y luego con una valla viglia, como ha recibido un golpe físico, sube en dos niveles su defensa física. En un solo turno, podemos darle más dos a ambas defensas a nuestro super mega tanque manzanito. ¡Wow! ¿Y sabéis esa super debilidad a hielo? Gracias a Sebo, podemos mitigarla bastante bien. En vez de ser un golpe que nos haría el cuádruple de daño, solo nos haría el doble. Sigue siendo fuerte, pero llegados a este punto, son prácticamente cosquillas para nuestro manzanito. Si queréis ponerle una valla, prácticamente siempre vais a querer ponerle o gula, si queréis, por ejemplo, una valla alicoc, japati o wiki, que se activa cuando tiene pocos PS, o maduración, si queréis duplicar el efecto de las vallas. Si le vais a poner restos, casco dentado o cualquier otra cosa, entonces dadle Sebo. Porque las otras no tendrán nunca jamás uso. Yendo a más sets, podemos usar a Appletoon como un Pokémon que entre para aguantar, aguantar y aguantar. Si lo sacamos habiendo avanzado un poco el combate y habiéndonos quitado del campo a varias amenazas, o por ejemplo habiendo puesto trampas rocas, de la que Appletoon se beneficia muchísimo, Appletoon puede entrar y durar muchos turnos con recuperación, defensa férrea, plancha corporal y su movimiento característico, ácido málico. ¿Qué hace ácido málico? Pues dejadme deciros que es muy málico para la salud. Vale, está bien. Lo que hace ácido málico es reducir en un nivel la defensa especial del objetivo. ¿Por qué es tan interesante esto? Creo que es evidente. Appletoon viene a quedarse. Y mucho. Si el rival es un Pokémon que también tiene intenciones de quedarse mucho tiempo, ¿quién creéis que ganará? ¿El que tiene un montón de aguante? ¿O el que tiene un montón de aguante y además reduce la defensa especial del enemigo? Aparte, tenemos por ahí defensa férrea para ganar todavía más aguante. Y ya que estamos aumentando un montón nuestra defensa física, lo suyo sería, obviamente, contar con plancha corporal como otra opción ofensiva. Contra un mismo enemigo es mejor usar un par de turnos ácido málico. Pero si durante este desgaste contra este enemigo que aguanta tanto, has estado subiendo un montón tu defensa con defensa férrea, plancha corporal se vuelve algo muy, muy exagerado. Otras dos opciones serían cambiar plancha corporal por amnesia para ganar también defensa especial o pulso dragón para hacer un poco más de daño o lidiar con Pokémon que resistan nuestros golpes de tipo planta. Aunque aún así, es recomendable usar primero un par de veces ácido málico. De este modo, también se confían, creen que no tenemos nada bueno contra ellos y luego ¡plam! Pulso dragón en la boca. También podemos plantearnos la idea de que ese cuarto movimiento sea drenadoras y que Appletoon descanse todo el rato. Es más, entrada a tope en PS y una defensa, física o especial. Casi que recomendaría más la física porque hay muchos más atacantes físicos. Le ponemos drenadoras, descanso y aquí ya la cosa se va haciendo más difícil. Sustituto es tentador. Defensa férrea o amnesia también llaman mucho la atención si queremos aguantar bastante. Ácido málico es una forma de fastidiar y causar daño a largo plazo, pero si usamos también defensa férrea podemos ponerle plancha corporal y así tenemos algo contra Pokémon como Ferrozorn. Lo malo es que por el lado especial, ahí es donde se queda Appletoon. Tenemos Energibola que es ligeramente más potencia, pero Appletoon no quiere potencia. Quiere aguante y quiere desgaste y saca más provecho de ácido málico. Y podríamos pensar también en giga drenado, pero no hacemos tanto daño y tenemos tantos PS que relativamente no ganaríamos tampoco mucho. Así que si queréis un set con ataques especiales, de tipo planta la opción más provechosa es ácido málico. Y de tipo dragón, pulso dragón y de tipo... Ah, no, ya está, ya está, dejad de contar, porque ni canon ni hiperrayo son buenas ideas para Appletoon. Aunque quizás cometa Draco para una situación desesperada contra un enemigo que tenga ya poca defensa especial, podría ser útil, fíjate lo que te digo. Sin embargo, por el lado físico, la cosa ya cambia. Appletoon puede aprender maldición, y eso no solo le da defensa, sino también ataque y lentitud, haciéndolo aún mejor para equipos de espacio raro. Puede hacer un daño respetable con su bomba germen o con enfado, aunque hay que reconocer que tiene una cobertura ofensiva mucho más interesante que la especial, con terremoto o fuerza quina, de tipo tierra, y girobola que hace un combo bien rico con maldición. Aprende también cuerpo pesado. No es mala opción, con lo rechoncho que es Appletoon, seguro que pesa... ¿Cómo que pesa 13 kilos? ¿Cómo que mide 40 centímetros? Pero si eres súper chiquitito, manzanito, ¿a dónde vas por la vida, bebé? El caso, girobola viene bien contra los terroríficos tipo hielo, mientras que fuerza quina nos da la oportunidad de hacer dinamax y ganar también defensa especial. El problema viene cuando nos damos cuenta de que Appletoon necesita un movimiento para maldición y otro para recuperación, y nos quedamos solo con dos huecos. Casi me sabe mal decir que tenemos por ahí golpe bajo para pegar con prioridad, a pesar de ir despacito, o golpe cuerpo para golpear a los que usan reducción. Pero ahí no se queda la cosa con todo lo que puede ofrecer Appletoon. Gracias a ese aguante que tiene, puede marcarse unas ricas pantallas con pantalla luz y reflejo. Es más, podría servir como un Pokémon de apoyo con una pantalla, drenadoras, ácido málico y recuperación, o la otra pantalla. La gracia, jugarlo en dobles y cuando Appletoon está en buena situación y ha tirado drenadoras o pantallitas, regresar a la Pokéball, regresar a la Pokéball y ahora hay alguien que resiste lo que iban a darle a nuestro manzanito que está bajo una pantalla y recibiendo curación de drenadoras. Podríamos también subir otro nivel el set de descanso con sonámbulo, ácido málico y el movimiento que sube a la defensa que más nos convenga. Aunque como aprende ambos movimientos y tiene tanto aguante y tan... poca prisa, igual tampoco es tan necesario ponerle sonámbulo. Aprende también el combo de recto defensa y rodar, anteriormente conocido como desenrollar. Pero, ¿nos interesa esa cobertura roca a costa de dos movimientos cuando tenemos cosas muchísimo mejores para subir la defensa? Creo que esos dos ataques los aprende únicamente porque le pegan mucho a Appling. Y finalmente, un movimiento del que no he hablado nada, pero que es muy importante para Appletoon. Reciclaje. ¿Por qué reciclaje en Appletoon teniendo recuperación? En primer lugar, porque podemos combinarlo con gula o con maduración y ganar un buen plus de estadísticas en un momento concreto. Imaginar recuperación, reciclaje, ácido málico y drenadoras o un movimiento que comente de censas para que cada vez que te baja la vida a la mitad te suba el ataque especial. Y en segundo lugar, porque con reciclaje y maduración podemos dejarnos preparada una recuperación. Recordad que una bella cídera, cuando nos baja la vida a la mitad, nos cura un 25% de salud. Y con maduración, eso es un 50% de salud. Es decir, que la bella cídera es una recuperación automática. Y nos asegura que mientras sobrevivamos al golpe que sea, independientemente de lo que hagamos, vamos a tener como mínimo la mitad de vida. Y aun si tenemos buena vida, solo tenemos que volver a usar reciclaje para volver a tener este seguro. Lo malo es que si esta es tu forma de curarte, no puedes hacerlo si tienes más de la mitad de vida. Lo bueno es eso, que puedes dejarlo puesto como un seguro y tener que despreocuparte tanto de si a lo mejor tienes que usar recuperación. Si estas en situaciones de estas de, uff, es que si hace esto me quedo con poca vida, así que tendría que usar recuperación para curarme, pero si no me ataca, entonces se habrá perdido un turno de recuperación y se habrá subido estadísticas. En esos casos, reciclaje es superior, porque la recuperación la tienes ya asegurada, hagas lo que hagas y puedes escupir tanto ácido málico como quieras. Y creo que finalmente ha llegado el momento de hablar de manzanito GIGAMAX. Appleton GIGAMAX adquiere un movimiento muy dulzón, GIGANECTAR. Se trata de un potente movimiento GIGAMAX del tipo planta que además tiene efecto de aromaterapia, es decir, que cura los estados alterados de todo el equipo, aunque no estén en el campo. Es bastante bueno para un tanque como es Appleton. Appleton, aunque parte de mí agradece también la recuperación secundaria que da el campo de hierba, así como el plus de ataque a los movimientos de tipo planta. Por otro lado, GIGAMAX tiene mucha utilidad de apoyo, y si tu Appleton ya es de por sí un Pokémon de aguante, apoyo y desgaste, puede resultar muy interesante este movimiento. Sobre todo si tiene también terremoto, porque el campo de hierba que pueda quedarse tras hacer maxiflora reduce la potencia de terremoto. No está nada mal Appleton GIGAMAX, pero yo es que veo mucho más bonito a mi manzanito. Y una cosa importante, no caigáis en la trampa de entrenar al máximo los PS. Si hacéis eso, Appleton tendrá los PS impares, lo que significa que será un poquito más difícil consumir su valla. Pero si en vez de entrenarle 252 le entrenamos solo 244 PS, lo que tenemos es que se puede dividir perfectamente entre 2 y entre 4, lo que facilita que se active cualquiera de las vallas que podamos equiparle. Podemos llevar esto un poco más al extremo y optimizar los PS para restos. Con 180 puntos de esfuerzo, nos quedamos en un punto donde nos recuperaríamos de forma óptima con restos al tener un múltiplo de 16. Y aunque no sean tantos como pueda tener Appleton, pensad que eso luego nos deja en 252 puntos para una defensa y 74 para la otra. Esta vez he comprobado todos los movimientos que aprende Appleton. Podríamos sumar quizás dulce aroma o terratemblor para algo más específico, pero al menos no he cometido ningún gazapo como creer que Alcremia prendía gota vital. Lo siento mucho, lo reconozco, error mío, culpa mía, lo siento mucho, gran error, grandísimo error, lo siento mucho, de verdad. De objetos, ya vemos que Appleton tiene mucho uso con las vallas. Prácticamente cualquiera puede tener uso gracias a sus habilidades, pero si por algún motivo no queremos darle uso a eso, podemos ponerle restos, casco dentado o una valla que cura estados como la atania si pensamos usar descanso o la cigüela. Echar algo al salto no, por favor, no. Appleton necesita formas de curarse y movimientos de estado. Naturalezas, literalmente, mientras no le sube la velocidad y no le baje ninguna defensa, todas las naturalezas de Appleton sirven. Puedes darle uso a Appleton firme, a Appleton osado, a Appleton manso, a cualquiera. Una cosa buena es que con Appleton no nos interesa ni lo más mínimo un set mixto porque casi siempre necesita, como mínimo, dos movimientos de estado. Así que, ante la duda, subid la defensa que más queréis entrenarle y bajadle o el ataque que no vayáis a usar o la velocidad por si os interesa jugarlo en espacio raro. Pensad que Appleton tiene menos velocidad que un Ray Perior, así que, aunque no os interese jugarlo en espacio raro, os puede interesar tenerlo con la menor velocidad posible para así usarlo contra dichos Ray Perior. Y hasta aquí llega la suculenta y sabrosa estrategia para Appleton. Sé que me he saltado el orden esta vez, pero es manzanito. Me lo tenéis que perdonar. Sabéis que lo adoro y mucho. Es demasiado adorable y dulce. Literalmente. Esas costras de la espalda son súper dulces. Están riquísimas. Puedes arrancarlas y son comestibles. Pasadlo bien con vuestros Pokémon y... ¿Manzanito? ¿A dónde vas, manzanito?